Y llega con el swing explosivo Grande y poderoso Como tu señor, no, no, no hay otro Porque tu nombre es grande y poderoso Los hombres no quieren reconocer Que solo tú, tú, que solo tú eres Dios Muchas mujeres no quieren reconocer A que solo tú, papá, que solo tú eres Dios Tú eres Dios, tú eres Dios El Dios de Guatemala Tú eres Dios, tú eres Dios México lindo Tú eres Dios, tú eres Dios El Dios del Salvador Tú eres Dios, tú eres Dios El Dios de Puerto Rico Eres Dios, eres Dios El Dios de la Boca Costa Eres Dios, eres Dios El Dios de Sololá Eres Dios, eres Dios El Dios del Quichén Eres Dios, eres Dios De la bella más en tu besos Y pégale, pégale, pégale duro Ay, mambo Es el swing de quien De la bella mansión O sea, o sea Y ya tú sabes Y con este swing Lo disfruta mi hermano Frank En la Unión Americana Ay, amigo Uy, uy, pero que swing De la bella mansión La bella mansión Ya llegó ya hasta aquí De Sebastián para Calvo Acostar Al Padre Al Hijo Y a su Santo Espíritu Hay que vivir la vida Alabar por Dios Hay que vivir la vida Acelerado Aunque muchos dicen Que es mejor dominar Lento y seguro Pero yo sé que Jesús Mi vida siempre, siempre, siempre La vivo seguro Mejor vivo mi vida Acelerao Yo me gozo, yo me gozo Yo me gozo, yo me gozo Este gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Como no me lo doy, como no me lo doy, como no me lo doy, como no me lo doy Nos vamos al mambo, no me sentí no, pero que swing Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿tú cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿tú cómo estás? Bien bendecido, bien bendecido, bien bendecido porque Jesús vive en mí Y si alguien te pregunta por ahí, ¿a tú? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y si alguien te pregunta por ahí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy pa' la iglesia, voy y voy a gozar Voy pa' la iglesia, voy y voy a alabar Voy pa' la iglesia, voy y voy a gozar Voy pa' la iglesia, voy y voy a alabar ¡Ja, ja! Y este swing no lo para nadie ¡Way! Maestro, préstale fuego a otro mambo caliente, por favor ¡Way!